En cumplimiento a jornadas lúdico-pedagógicas que realiza el Colegio Seminario San Pedro Claver, se llevó a cabo una jornada especial con sus estudiantes, cuyo objetivo fue promover el cuidado y el respeto hacia los animales durante el Día de las Mascotas. La actividad estuvo enfocada en enseñar a los alumnos la importancia de proteger a las mascotas, fomentar el amor por los animales y destacar el valor de la responsabilidad en su cuidado. Además de esta bonita y divertida actividad, la comunidad del seminario cumplió la cita anual en el tradicional bingo claveriano, evento que este año alcanzó su edición número 50, la cual tiene como propósito fortalecer el apoyo a las misiones de la comunidad claveriana, consolidándose como un espacio de integración familiar y de solidaridad. El objetivo del bingo en el seminario es unir a las familias seminaristas claverianas, también unir a la comunidad de Barranca Bermeja con el seminario. Somos una sola familia, Seminario San Pedro Claver de puertas abiertas a toda la comunidad, para que así compartamos la alegría, la fraternidad y el servicio que caracteriza al Seminario San Pedro Claver. Es muy bueno, es la integración acá de la familia claveriana y en gran parte del pueblo barranqueño, los cuales ven en este bingo pues es una gran oportunidad para integrarse como familia. Bueno, mi experiencia en el bingo del Seminario San Pedro Claver pues ha sido una experiencia muy buena, ya que estoy compartiendo del bingo con mis padres y con mis hermanos. De esta manera, el Colegio Seminario San Pedro Claver ratifica su compromiso de educación en la ciudad, no solo académicamente, sino también en áreas de sensibilidad y respeto, cumpliendo su misión de educar alumnos con compromiso en proyección de su lema, con una expresión humana de fe y servicio.